Ahí está, ahí está, ahí está, a ver, aquí que me pide... Tranquilo, se le ven las manos. Hey, hoy os traigo un vídeo especial y es que ayer, ya sabéis que ayer no hice directo, cuando yo hago directos todos los días, todos los días en Twitch, a las 12 de la mañana, a partir de las 12 de la mañana, ayer Nintendo nos invitó a Ray Bacon, a The Symphony y a mí, a ver, a probar el nuevo Metroid Dread. Ya sabéis, el Metroid Dread, el nuevo juego de Metroid que sale este 8 de octubre y que la verdad es que tengo muchas ganas de jugar, de jugar aquí en directo, de traerlo en directo, porque, porque ayer lo pudimos probar y la verdad es que el juego está muy bien. No solo lo pudimos probar, no solo pudimos probar el Metroid Dread, sino que además lo pudimos probar en la nueva Nintendo Switch OLED. Así que, quería hacer un vlog, pero creo que tampoco grabé suficiente ni duraba suficiente como para poderos traeros un cutre vlog de estos míos, pero sí que os quería contar mi experiencia en todo esto. Así que, primero, os voy a hablar un poquito del Metroid Dread, que la verdad, ya sabéis que a mí el lore me da un poco igual, se supone que este Metroid Dread continúa un Metroid de estos de 2D anterior. A mí el lore de los juegos, ya sabéis que pocos me interesan, pocos me interesan, así que yo fui directo a probar el gameplay, a ver qué tal estaba el gameplay, a ver qué tal se sentía y la verdad es que yo el gameplay lo sentí súper bien, era muy fluido, respondía muy bien a los controles y, de hecho, si veis los vídeos que pude grabar, pues estuve probando en plan de voy a mover el joystick muy rápido, muy rápido a ver qué tal responde el personaje, voy a saltar y mover el joystick por ahí, el salto en la pared está muy bien conseguido. Así que, en lo que viene a ser gameplay, gameplay puro, el juego me encantó, me encantó. De hecho, además, lo podéis escuchar en este clip si os pongo el audio original. Me gusta lo fluido que va. Sí, sí, va a 60, vamos. Vale, me impresiona lo fluido que se ve porque esos 60 FPS que tiene son muy estables para la Switch y hay un punto que me sorprendió para bien porque yo pensaba que no me iba a gustar. Yo pensaba que el Emmy, que es el robot este que se ve en los trailers, que te persigue, yo pensaba que esa parte del juego no me iba a gustar, que era en plan de voy a jugarlo, pero igual el robotito este me fastidia bastante la experiencia. Pero por lo que yo estuve probando, solo estuvimos probando una horita de gameplay, nada más lejos. O sea, en esa horita de gameplay vinieron dos Emmys a por nosotros y el primero es como un tutorial más o menos y el segundo ya te muestra cómo van a ser los Emmys a partir de ahí. Mi problema principal con el Emmy, bueno, lo que yo pensaba antes de probar el juego, era que el Emmy te iba a estar persiguiendo continuamente. Que el gameplay era estar huyendo del Emmy, igual en algún punto te dejaban tranquilo y el War en el otro te persiguía de nuevo y tal. No, no es para nada eso. Simplemente digamos que el mapa se parte en dos porque hay unas zonas, unas puertas especiales, que son las puertas que te llevan a la zona donde está el Emmy vigilando. Quiero decir, por ejemplo, el Emmy está... Imaginaos que mi pantalla es el mapa, en esta zona del centro es donde está el Emmy y tú puedes ir por este lado y por este. Aquí no tienes problemas, pero cuando cruzas la puerta y llegas a la zona del centro, da igual si entras por aquí arriba o entras por aquí abajo, el Emmy te va a perseguir, va a buscarte y va a ir a por ti. Y otra cosa de las que no me gustaba el robot era que fuese, por ejemplo, muy perseverante. Que, bueno, siempre va por ti, ¿no? Pero que fuese muy implacable. Que fuese casi imposible de esquivar y te vaya a pillar siempre y tal. Pero lo han hecho bastante bien porque al final, digamos que le puedes engañar un poco, en plan de voy a ir por aquí, ahora te giro y te voy por aquí y te puedo zapar. Además, cuando el robot te atrapa, tú puedes hacerle un parry y entonces te puedes soltar. No sé cuántas veces podrás hacer eso, pero al menos una lo puedes hacer. Así que la primera vez que te pilla el robot, con habilidad, te puedes escapar de él. Y la verdad, la verdad, del gameplay del Metroid Dread, estuve muy contento. Muy, muy contento. Y tengo muchas ganas de que salga para traeroslo. Ya sabéis que lo jugaremos en directo 100%. Y también os traeré un vídeo con los mejores momentos del juego, que seguro que son bastantes. Y por otra parte, también probamos la Nintendo Switch OLED. Y la verdad, antes de hablaros de la Switch OLED, voy a recordar algo que ha dicho la propia Nintendo. Esta Switch OLED no es para sustituir a la Switch que ya tienes en casa. O sea, no han creado esta Switch para que tú sientas la necesidad de cambiarte tu Switch porque tu Switch ya se ha quedado antigua. No, esta Switch OLED es igual de potente que la anterior Switch, que la Switch que todos tenemos en casa. Es exactamente igual de potente. Pero sí que tiene algunos cambios que hacen que si te vas a comprar, si no tienes ninguna Switch y vas a comprarte una Switch nueva, pues hombre, tira por la OLED. También os digo, si siempre jugáis en dock, no tenéis ningún motivo para compraros la OLED. Si solo jugáis portátil o si tenéis una Switch Lite, el cambio igual sí que os interesa. Eso ya depende de cada uno cómo quiera gastar su dinero. Pero nosotros estuvimos probando la OLED y la pantalla, que es lo principal, el principal cambio es la pantalla. Se nota bastante, se nota bastante. Porque estuvimos probando, no nos dejaron grabar esto, pero pusimos, comparamos las dos Switch. Pusimos una Switch al lado de la otra, la Switch antigua con el brillo al máximo. Y la OLED se veía muchísimo, muchísimo mejor. Se veían mejores colores, más nitidez en la imagen. Más grande, que parece que no, pero los marcos de la Switch son bastante grandes. Los marcos de la Switch son bastante grandes. Y se nota más que son grandes cuando los comparas con la OLED. Porque en la OLED han dejado bastante poquito margen entre la carcasa y lo que es la pantalla. Y se nota muchísimo, o sea, la pantalla se nota muchísimo. Otra cosa que también probamos y se nota mucho son los altavoces. El tema de los altavoces en la OLED están mucho mejor. No quiero decir que se oiga más fuerte. Creo que estos se oyen suficientemente fuerte. Pero sí que es verdad que cuando lo pones a tope en estos hay como un poquito de eco, un poquito de sonido metálico. Que en la Switch OLED no están. O sea, los altavoces de la Switch OLED han mejorado bastante. Y sobre todo, otro buen cambio es la pestañita esta. Porque la pestañita esta a mí me da miedo abrirla. Y la nueva pestañita cubre toda la parte de atrás hasta la mitad. Y es bastante dura y la puedes abrir y la puedes colocar a la altura que quieras. Además, la nueva Switch tiene unas gomitas por esta zona para que tú puedas abrir al máximo eso y que la Switch no se te resbale. Así que, por ejemplo, yo ayer, cuando me fui a Madrid, jugué a la Switch en el tren. Para eso tengo mi maldita Switch, que es una portátil, que la puedo jugar en cualquier lado. Y abría la bandeja del tren y me daban ganas de hacer esto y apoyarla en la bandecita del tren y jugar con los Joy-Cons separados. Claro, se acaba de volcar. Eso, con esta pestañita, la verdad, es que me parecía inviable porque ya habéis visto que ahora le he dado un toquecito y se ha volcado. Pues imaginaos en el tren que se está tambaleando. Eso con la nueva Switch lo voy a hacer 100% porque la pestañita es mucho más robusta y mucho mejor. Y la puedes apoyar y poner a la altura que quieras. Y jugar tranquilamente, que os aseguro que con la pestañita nueva no se va a caer nada. Así que yo creo que si no tenéis la Switch y estáis planeando compraros una Switch nueva, compraros la OLED sin pensarlo, sé que vale un poco más cara que la actual, pero es que de verdad que las mejoras se notan bastante. Se notan bastante. No me han pagado por decir esto, vale. Ya sabéis que Nintendo nunca nos paga nada para decir cosas buenas. No. Nintendo nos invita a probar cosas y nosotros damos nuestra opinión. Y mi opinión es que si solo jugáis en modo dock, no os la compré. No necesitáis para nada la Switch OLED si solo vais a jugar en modo dock porque es exactamente igual. El juego se va a ver exactamente igual en la OLED que en vuestra Switch. Si no tenéis Switch, 100% recomendable compraros la OLED, 100% de verdad, es un cambio que merece la pena. Porque aunque sea yo que casi siempre la juego en modo dock, cuando me la llevo de viaje, yo voy a querer tener la pantalla de la OLED porque es increíble. Y si jugáis solo en portátil o tenéis la Switch Lite, pues el cambio igual os interesa. Pero eso ya depende totalmente de vuestro criterio. Yo ahí no os voy a decir, pues si solo juegas en portátil, cómprate la OLED que se verá mejor. Obviamente se va a ver mejor y se va a escuchar mejor. Pero, pero si ya tenéis la Switch normal, ya os digo yo que depende, eso ya es totalmente vuestra decisión. Vuestra decisión. ¿Es recomendable? Hombre, es mejor. Obviamente la OLED es mejor, así que igual os interesa. Pero, pero, yo eso es lo que os puedo decir. Esa es mi opinión sincera sobre la Switch OLED. La verdad, sobre lo que hemos probado. Y también, de paso, dar muchas gracias a Nintendo por invitarme a probar este juegazo. Porque me ha hecho mucha ilusión. Sobre todo también porque he conocido a Ray Bacon ya de Symphony, que hacía mucho que quería verlos en persona. Y a vosotros quería deciros que cuál es vuestra opinión sobre lo que se ha visto del Metroid Dread o de la Switch OLED. Me gustaría leeros en los comentarios. Gente, me gustaría saber vuestra opinión. Así que dejádmelo por ahí. Muchas gracias a todos por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo. Adiós. Chau.